Petro defiende con velocidad a Javier Vendrell, quien dijo que después del segundo whisky es un anarquista y al que acusan de amasar una fortuna. ¿Acaso Javier Vendrell se ha robado el peso del presupuesto nacional o tiene contratos con el gobierno nacional? Se despacha el primer mandatario. El presidente Gustavo Petro se pronunció duramente sobre los reportajes de prensa que habla de Javier Vendrell, el polémico asesor catalán al que el diario ABC en Madrid le dedicó una portada que exaltó una enorme controversia tanto en España como en Colombia. Es malo un empresario porque es amigo de Petro, escribió el primer mandatario en la red X, tras criticar a los medios de comunicación. El ABC reveló este viernes 16 de agosto la fortuna que ha amasado Javier Vendrell, recordado en ese país por el tsunami Democratic con el cual se buscó la independencia de Cataluña a través de un bloqueo de vías y violentas manifestaciones. El asesor catalán de Petro ve clave en esos intentos independentistas, según ha revelado informes de la justicia española. Para el primer mandatario, detrás de las investigaciones que giran alrededor de Vendrell está el fascismo español, que lo ha tirado de terrorista. ¿Acaso Javier Vendrell se ha robado un peso del presupuesto nacional? ¿O tiene contratos con el gobierno nacional? ¿O no? ¿Tiene ningún? Y solo lo denuncian porque Javier es de Esguerra Republicana, partido legal de España que lucha por una Cataluña independiente, conflicto en el que no intervenimos, y que ha gobernado Cataluña incluso con Luis Companis en la España Republicana, quien fue fusilante por Franco, agregó Petro. Sin embargo, el presidente Petro lo mencionó. Uno de los hechos que cuestiona el diario español, y es como Vendrell ha logrado hacer importantes negocios en varios sectores, gracias a la cercanía con el gobierno. Una de las empresas que tiene a su poder es Temac Colombia S.A.S., vinculada a la gestión de residuos de 12 ciudades y municipios, entre ellos Bogotá y Medellín, con un presupuesto de 516 millones de euros. Esta información fue detallada en un informe de la Guardia Civil de junio de 2022, que fue hallado en un computador de Vendrell. Otra de las empresas a nombre de Vendrell es Barcelona Export Group, que ofrece varios servicios, entre ellos inmobiliarios, programas de gobierno, tecnología, audiovisuales y consultoría. En este último tiene una línea llamada MediaPro. Según ese mismo informe policial al que hace referencia al medio español, Vendrell le aspira a convertirse en un gran inversor inmobiliario de Colombia, y mencionan la Torre Barcelona financiada con 30 millones de euros, de la cual él habría obtenido 1,1 millones, construida en el centro de Bogotá. Ese proyecto lo realizó en asociación con Manuel Grau, otro de los catalanes nacionalizados por Petro, a los pocos días de haber sido posesionado. Petro critica duramente que se hagan cuestionamientos sobre Vendrell y asegura que estos obedecen al intento por sabotear su gobierno. ¿A tal grado de atraso político han llegado solo por destruir un gobierno progresista? ¿Acaso nosotros no fuimos republicanos con de Olívar y Santander? aseguró en su trío. La defensa la hace el presidente pese a que el diario ABC publicó referencias desobligantes hacia el primer mandatario. Después del segundo whisky es un anarquista, indicó Vendrell, según el reportaje citado. También aseguró que, a nivel organizativo, este es desastroso. En la misma publicación del presidente también se refiere al decreto que suspende las exportaciones del carbón a Israel y que es consecuencia del rompimiento diplomático entre ambos países.